Nuestro invitado de hoy nació en Santiago del Estero, un 25 de mayo. Como este actor, esta cantante y este país. La música corre por su pena, ya que tiene toda la familia de músicos. A los 18 años se integró al grupo familiar y actuó por toda Latinoamérica, España y llegó hasta Libia. En 1991 sacó su primer disco, En Solitario. Ha tocado con Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Horacio Guaraní y Teresa Paró. Es poeta, compositor, músico y hasta pintor. Le damos la bienvenida al gran Peteco Carabajal. Bienvenido, gracias por estar acá en el piso. Ya te tuvimos allá desde el patio del Indio Troilán, en Santiago. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas, bienvenido. ¿Cuánto tiempo pasas por año acá en Capital, Peteco? Yo vivo aquí. Ah, vivís acá. Vivo aquí, sí. Pero voy siempre a Santiago, casi todos los meses. Ah, bueno. Mi vieja vive allá, así que voy a verla o ella viene para acá a ver a los nietos. A ver a los nietos, claro. ¿Y se extraña? Sí, ¿no? ¿Se extraña a Santiago? Sí, sí. Extraño, pero no es la cosa que me haga sufrir, sino porque voy siempre y tengo mucho contacto. No es el desarraigo, tampoco. ¿Y nos podrías definir un poco el ser santiagueño o Santiago mismo? ¿En algunas palabras? El ser santiagueño, bueno, es difícil porque ha habido toda una cuestión con el pueblo santiagueño que, por cosas que tienen que ver con su historia, con sus gobiernos, con su política social, ha tenido que ser un pueblo que se ha tenido que ir de Santiago, constantemente. Ajá. Y eso ha dado un santiagueño siempre sufrido, siempre nostálgico, pero desde hace algunos años el santiagueño ya ha empezado a volver y ya no se va de la provincia a buscar trabajo en otros lados. Ya ha empezado a encontrar en su lugar y ese es otro santiagueño, ¿ves? Sí, ¿no? Otra forma también de ser. Hay algo de redescubrirse también, ¿no? Como santiagueño, por lo que decís. Claro, porque, por ejemplo, el himno santiagueño es la Chacarera Añoranza, de Julio Argentino Jerez. Y siempre va a ser nuestro himno, pero desde hace 25 años más o menos pasó otra chacarera a ser casi como un himno para todos nosotros. Y esa chacarera se llama Entra a mi pago sin golpear, ¿no? Que propone otra cosa. Como la puerta abierta. Claro, ya no es el santiagueño que llora desde Buenos Aires o de alguna otra ciudad, sino que es el santiagueño que te invita a Santiago y está firme ahí en su lugar. Yo tengo la suerte de conocer muchos santiagueños de esos. Tengo mucha familia allá y muchos santiagueños de Entra a mi pago sin golpear. En realidad tengo un tío que nació en Pihué, pero que se fue a vivir a Santiago del Estero hace muchos años, se casó con una santiagueña y ya está más santiagueño que todos allí. Y mi tío Miguel Caputo, que le mando un beso. Pero sí, ya está. De hecho me dijo cuando estuvimos en el patio, me dice, no me dijiste que estuviste en el patio del indio, sí, tipo amigo mío. Estaba chango. Me preguntaba a partir de lo que contaba Carla, ¿qué cosas definen a un santiagueño? Porque decía, está más santiagueño que todos. ¿Qué cosas definen? El santiagueño, por ejemplo, bueno, características del santiagueño que tiene mucha relación con lo que es el misterio del paisaje, la música o lo artístico. Es algo que es difícil de explicar, pero que en Santiago es natural y entre nosotros no necesitamos explicación. Claro, vos ves un chico como mi hijo que tiene tres años y ya toca el bombo, toca, toca. O sea, toca bien, tiene ritmo, lo ves a un chiquito de dos años bailando, haciendo mudanzas. Ya como si te hubiese incorporado eso en sus genes, ¿no? Están en el ADN del santiagueño. Y teco, tu origen con carencias, con cosas que faltaban en casa. Leí por allí que vos dijiste que eso te impulsó a ser músico, que vos a partir de allí decidiste refugiarte en la música. ¿Tiene que ver con tu decisión de ser músico? No, no, más que nada la decisión de ser músico o el hecho de ser músico ha tenido que ver con que mi familia es una familia musical. Desde mi abuelo, después los hijos que han tenido, mis abuelos que han sido doce varones, entre ellos mi papá. Mi papá es el número cinco. Santiago viene de muchos hijos, también conozco familias de once. Sí, 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 familias numerosas todas. Sí, muchas. Mis abuelos han tenido... La siesta, me parece que me favorece. Claro, la siesta, la falta de... La procreación. O están muy descansados a la noche. La siesta, la falta de festivales, de televisión en ese tiempo. Claro. Ni farmacia cerca a mí. Mi abuelo han tenido doce hijos, entonces todos relacionados con la música. Siempre una guitarra, un bombo en la casa, así que yo de chico he aprendido a tocar. Pero después mi decisión de ser músico ha llegado cuando ya vivía aquí en Buenos Aires. Mis viejos ya estaban en la música, había integrado y formado conjuntos, como los Mancero Santiago, los Carabajal. O sea que ya tenía espejos donde mirarme. Y sí, el hecho de haberla pasado por ahí con necesidades aquí en Buenos Aires, toda mi familia, porque han venido a trabajar aquí. Vivíamos, no teníamos una casa, vivíamos de... Ayudados por amigos, íbamos a la escuela con mi hermana. Y mi vieja salía a laburar, y qué sé yo, mi viejo cantando en la noche. Ha sido duro, pero sí, hemos salido adelante. Y ya que estás con la guitarra y te queda hermosa, ¿no? Y el micrófono y todo, ¿no? ¿Querés cantarnos algo? Bueno, una chacarera. Dale. Yo soy de este pago lindo que le llaman el coliar, dichoso de aquel que nace y muere en este lugar. Aquí nació Eusebio More, que al violín lo hacía hablar. Dueño de la chacarera, con que yo aprendí a silbar. Vago del viejito Shifu, allí yache curador, y también de Blas Noriega, el famoso rastreador. Chacarera, chacarera, arupa chico del coliar, bracita que enciende el pucho dolido de mi cantar. Me voy en sueños cantando camino de media flor, y en la represa yo busco reflejo de un viejo amor. Callejones polvorientos llenos de luna o de sol, con tus recuerdos se pone, chaupi, chaupi el corazón. Chacarera, 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 arupa chico del coliar, bracita que enciende el pucho dolido de mi cantar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Siempre supiste que ibas a vivir de la música? ¿O hubo un momento en el que pensabas que tenías que hacer algo cuando fueras grande? No, no, hasta que, hasta los 18 años yo, bueno, en un momento he estudiado algo de la secundaria y he dejado de estudiar, y después trabajar, distintas cosas. ¿El fútbol? Y fútbol, sí, pero me encantaba y he jugado, hasta ahora sigo jugando, forma amateur en todo, campeonatos, en ligas. ¿Y qué juega Peteco? Delantero. ¿Qué juega? Delantero. ¿Goleador o más win? Más o menos, sí, sí, me gusta el gol, por supuesto. Salgo descompuesto de la cancha si no puedo... ¡No! ¡Ah, bueno, la toma en serio! Se le niega el arco. Y en un momento dado, se ha dado de golpe la cuestión de ir a cantar, de cantar, porque hemos salido con un primo, con Roberto, que canta con Cutia actualmente, a bailar. Y finalmente hemos terminado en una peña, ahí por Ramos Mejía. Y esa noche se ha armado la guitarreada en una mesa y nos han pasado la guitarra, hemos cantado, y el dueño del lugar nos ha ofrecido que cantemos ahí, trabajo. Así que, bueno, aceptamos y a la semana estábamos cantando ahí y así, sin querer, sin haberlo pensado, estaba ya trabajando. Pero después ha pasado mucho tiempo que andaba por inercia, no tenía proyecto, yo no lo pensaba, no me daba cuenta. No me daba cuenta de lo que era tener un proyecto. Pero andaba, andaba feliz de poder cantar y ganar para comer, claro, para comprarme una ropa, no sé. Y así, al poquito tiempo ya ingresé al conjunto de la familia, a los Carabajal, que era... Y ya estaban, ¿no? Sí, estaban, sí. Y ahí cada vez se iba haciendo más concreto el camino. Pero también ha tenido que pasar mucho tiempo como para que yo me dé cuenta de qué era esto. Penteco, dijiste familia. Sí. Tenemos algo para ver. A ver. Soy la chispa de un sueño de amor. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Ellos me dieron la luz y alumbraron también mi hermandad. Calmando con ternura el dolor que dejaba la ausencia del pan. En la mirada de mis viejos brilla mi infancia feliz. Yo sé que alguna vez perderé el camino para regresar. Entonces solo un hombre seré aquel niño con ellos se irá. Ay, estaba Homero cantando. ¿Con cuántos años? Y ahí tenía ocho años, nueve años. ¡Qué voz increíble! Sí, hermoso. ¿Y ahora cuánto tienes? Ahora acaba de cumplir 20 años. ¡Ah, un señor! Sí. ¿Y escribió un tema en el último disco? Sí. Este disco es El Viajero, es un trabajo nuevo. Y sí, aquí hay un tema que se llama Agoniza Bandoneón, que es de Homero. ¿Lo escribió él todo? ¿Letra y música? Sí, lo escribió él y letra y música. Ahí lo canta también. ¿Te sorprendió? ¿Estabas en el proceso mientras él lo iba escribiendo? No, 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 pero estoy acostumbrado porque lo he visto él desde chico que se manifiesta muy fuertemente. Y con la música, con el canto, siempre lo va llevando y hasta indefectiblemente ahora toca conmigo, toca en el grupo. Es el ADN del que hablamos antes, no la de santiagueña. ¿Y cómo se llama el hijo más chiquito que tenés? Homero. Ah, después de Homero no tenés otro más chiquito. Sí, tengo dos mellizos, Benicio y María, tienen tres años. Así que todavía no. Y sabemos también que está Juan. Juan, que tiene 26 años. ¿Dónde vive ahora, Juan, tu hijo más grande? En Viena. En Viena. Vive en Viena. ¿Y retomaste contacto con él después de unos años largos de no poder hablar? A través de mails. De mails. Sí. Ah, bueno. ¿Y es una presencia importante en tu vida él hoy y vos en la de él? Sí, para mí sí, para mí sí es muy importante. Lo que pasa es que es una historia de desencuentros y una historia que no la puedo resumir así nomás. Claro. En pocas palabras. Está muy bien. ¿Y ahí en el video veíamos a tus padres también? ¿Eran ellos? No, no, no. Ah, pensé que en un momento aparecían... Son gente. Ah, ok, ok, como era tan familiar. Gente del barrio, amigos que han participado del video. Has tocado con muchas personalidades, con muchos grupos, entre ellos Divididos. Sí, qué honor, muchas gracias. El honor de tocar también con Divididos entre todos los músicos con los que tocaste. Sí, sí, he grabado con ellos en el último disco. Ahí tenemos, mirá. Ahí estás tocando el violín, qué lindo. Guau. ¿Tocaste violín a la santiagueña? Sí, a la santiagueña. ¿Cómo es la diferencia de la forma clásica de tocar que se enseña en Europa o en el conservatorio? Sí, la diferencia está en que he aprendido solo. Claro. Claro, entonces no tengo la justeza que se adquiere con la técnica del estudio y todo esto. Quanto cantar en río para el carnaval. Me acompaña la esperanza que en la soledad Cuando silba el guaira murió por el salitrán Árbol fuiste bien con pozo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor Dile, dile, chacanero de esa flor Que de noche yo la busco por la cruz del sur No sé si se escuchó, pero Ángela te preguntaba Cómo es tocar la santiagueña Trae violín a la santiagueña Es ser autodidacta, aprendiste solo, pavada de talle Sí, 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 solo Y por ahí la diferencia está en que a un violinista Hecho y derecho, digamos con estudio Que puede tocar cualquier tipo de música o en una orquesta Se le llama violinista, es un violinista A nosotros se nos dice violinistos Me estás cargando Y Petico, cuando alguien toca tantos instrumentos como vos Porque bueno, la guitarra es parte de tu cuerpo ya Pero además tocas percusión Podés tocar todos los instrumentos, básicamente ¿Todos tienen la misma lógica? ¿Se aprende uno y ya se aprende todos? ¿O cada uno hay que aprenderlo por separado? Por ejemplo, los instrumentos de cuerdas Digamos que sí, responden a una lógica O es más fácil, sabiendo uno, entrarle a otros que tengan cuerdas Pero después hay de vientos que no tienen nada que ver con las cuerdas o las teclas Pero son muchos talentos, no es que tenés talento Tenés muchos talentos distintos para varios instrumentos, para cantar, para escribir Más que eso, para mí pasa por la atención que yo le pongo a un instrumento Primero conociendo la guitarra y sabiendo, sin haber estudiado Pero hoy en día conozco la armonía de la guitarra ¿Nunca estudiaste con un profe? No ¿Ningún instrumento? No, ningún instrumento ¿Te sentís en alguno más cómodo que en otro? En la guitarra Mirá, tiene ahí como si fuera... ¿Por qué? Y porque es el instrumento que aprendí primero Con el que mejor me expreso El que más conocimiento tengo y a la vez la amo Sí, se nota, se nota por cómo la mirás y cómo la agarrás ¿Y en tu casa cuando eras chico se armaban así, valladas O algún tipo de improvisación con la familia, instrumental? Con mi viejo Con tu viejo Claro Pero se tocaba en casa después de comer, digamos Todos los días En momentos muy familiares A toda hora Menos a la siesta, en cualquier momento Mi viejo, por ejemplo, ha sido alguien que ha sido un gran cantor Y él todos los días cantaba Cantaba tangos, cantaba otro tipo de repertorio No era de cantar chacareras en mi casa Lo mismo que yo, yo en mi casa no canto lo que canto en el escenario Ah, no Claro Y no, porque eso estoy cansado O no cansado, sino que lo hago en el escenario Claro En mi casa canto lo que me gusta a mí, lo que me gusta escuchar Como qué Canciones de Serrat, de Silvio Rodríguez Ay, qué lindo Qué lindo De Rubén Blas Compramos Sí Compramos Estoy, estoy para escuchar un largo ¿Y cuál te gustaría regalarnos? Puede ser esta De las que haces en tu casa Esa por qué mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonando en tu arena Guardo amor fuego si quieras yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti si el pueblo de Algeciras a Estambul Para que pinte de azul tu larga noche de invierno A fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura En tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo? Y te alejas y te vas Te puede besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Es señora y que se quiere Que se conoce y se deja Si un día para mi mar Viene a buscarme la barca Y empujar al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal dejó a Jesús a la blanca Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera del monte más alto que el horizonte Quiero tener buena amistad Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a las genistas Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo La 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué placer! No se lo toquen y naciste en Santiago. Este es un homenaje a la antigua memoria de la región hoy conocida como Santiago del Estero, cuando esa región era uno de los mares más importantes que surcaban el planeta Tierra. ¿Mirá? Aunque ustedes no lo quieran creer. ¿En serio? Sí, claro, pero esto hace miles y millones de años. Quedan vestigios todavía de ese pasado. ¿Subterráneos? No, ahí nomás, escarbando un poquito la Tierra en algún patio, es muy posible encontrar alguna costilla de ballena. La pata de rana de Jacques Cousteau. Se aplica, se aplica. Perfecto. ¿Y siempre te gustó Serrat, Silvio? Sí, siempre. Son maestros referentes. Sí, qué poetas. Y de acá te gusta alguien. A la altura de lo que significa para nosotros la gente de folclore, un Atahualpa, Yupanqui, Carlos Carabajal. Uy, leí también la historia de tu sueño con Atahualpa, ¿no? Justo cuando él falleció. Sí, sí. Qué fuerte, no lo llegaste a conocer. Él me ha venido a ver. ¿Qué fue? Me ha venido a visitar antes de partir, sí. Qué bárbaro. Lo que pasa que yo, por supuesto, que lo conocía e incluso una vez iba con mi viejo por ahí, por la valle, cerca de esa de ahí, está en la valle entre Paraná y Montevideo. Y nos hemos cruzado y bueno, como yo iba con mi viejo, lo he saludado y todo, pero después una vez iba solo y ya no me animé, porque era un hombre que imponía un respeto y también siempre se han contado cosas de él así como que era muy ácido, ¿no? Ah, mirá. Duro también. Y yo no me animé ni siquiera a saludarlo. Y lo saludé casi de lejos. Y después pasó el tiempo y yo estaba por presentar en el año 92, estaba por presentar el disco Encuentro en el Teatro Ópera y le comenté a Julio Marvis que me gustaría hablar con Atahualpa. Y Julio me hizo el contacto. Él me llamó. Y me dice, ¿qué anda precisando, paisano? ¡No! Me empecé a temblar. Que moriste, claro. Y le digo, no, quería invitar al Teatro Ópera porque voy a presentar un disco. Y ahí me dice que no podía porque estaba viajando a Europa. Y en ese viaje, en esa gira, él falleció. Y la madrugada, en una madrugada yo me desperté y había terminado de soñar. Y el sueño era ese. Era una secuencia donde él estaba como en... Para mí en el sueño era como un túnel de una cancha de fútbol o una salida para escenario, algo así, como un túnel. Unas patas del escenario. Claro. Y yo le quería hablar y él me decía, se alejaba y me decía que no, que él ya no, que no tenía tiempo de hablar o que no podía hablar ya. Pero finalmente me largaba unas palabras. Todas palabras de una sola sílaba. Pan, me decía, sol, mar, así. Y después, en otro momento, yo volvía a querer hablar y le quería mostrar cómo yo tocaba una chacarena que era de los hermanos Díaz. Él siempre había dicho que había aprendido mucho de ellos, santiagueños. Y se la quería mostrar, que yo la sabía tocar como la tocaban ellos también. Y era una guitarra chatita, llena de botones, muy moderna. Y la guitarra se me escapaba y no lograba tocarla. Y después, incluso al tiempo, yo llegué en un viaje a Estados Unidos, voy a comprar una guitarra y el vendedor me dice, mirá, esta es nueva, es una guitarra que salió hace poquito, te la recomiendo. Y era igual que la guitarra. Ah, la del sueño. La del sueño. La del sueño, impresionante. Renace constantemente la vida sobre la tierra. El espíritu del indio, regresa a nuestra conciencia. No es lo más duro que el macho, así que bravo deporte. Nosotros, los guaraníes, somos corazones del río. La música de la selva que viene abriendo camino. Es tiempo de estar despierto, no repitamos la historia. Nosotros, los argentinos, somos los hitos de ahora. Estaba negra esa cabeza, Peteco. ¿Te habías dado la viada? Algunos dicen que es porque no metió muchos goles en el último tiempo y ya, me vamos a puso. Le salieron canas verdes. Renegué mucho estos últimos años. En el campo de juego. El miércoles 16 te presentaste en la trastienda. Está bueno, ¿no? Sí, sí. Que bien sonaba, ¿eh? Mucha gente había ahí, ¿o no? Y ahí está Marina Ábalos, hija de Adolfo Ábalos. En el piano está Roxana, que canta sola. Graciela, mi hermana. Jorge Luis. Jorge Cumbo estuvo también en ese concierto. Y en la percusión está Rodolfo García, baterista de Almendra. Ah, bueno. Legendario. Qué grande. Qué lindo. Está como invitado ahí. Es fácil, bueno, congeniar con otros cuando vienen de distintos lugares. Sí, totalmente. Lo que pasa es que las diferentes categorías o rótulos que casi siempre se le pone a un músico desaparecen cuando el músico está... Nosotros nos sentimos pares y compañeros primero como músicos. Después, si es rockero, si es cumbiero... Ahí nomás fluye la comunicación. Claro, no pasa nada. Eso es para la industria. Se divide para la industria. Claro, es para la industria. Pero nosotros nos consideramos músicos y no hay ningún problema. Además, por ejemplo, divididos, cuando estamos juntos, son gente que ya tiene... Yo tengo 55 años y Moyo anda por ahí y Arnedo también. Entonces, el papá de Arnedo es una gloria de la música santigueña, don Mario Arnedo Gallo. Mirá. Entonces, ellos de algún modo son folcloristas también. Claro. Además que deciden por esas cosas, como yo he decidido cantar el Chacarilla, ellos han decidido por el rock. Entienden el juego. Claro que sí. Bueno, es tremendo lo que hacemos en este programa. Sí, sí, sí. La otra vez a Faste porque estabas en Santiago del Estero, pero esta vez te vamos a medir el nivel de argentinidad. No creo que tengan que ver con mujeres, ese tipo de cosas así, ¿no? No, ¿cómo es con mujeres? No, no, claro, preguntas incómodas. ¿A qué le tenés miedo? Sobre Mercedes Sosa podemos hablar. Ah, sí, sí, por supuesto. Entonces no hay problema, no hay problema. De ella hay una pregunta. No, no, pregúnteme lo que quieran que... Bueno, de última, la próxima hablamos de mujeres, ahora que nos avisás. Claro, ahora queremos hablar de mujeres. La próxima hablamos de mujeres. Estaba entregado, preguntan lo que quieran, está entregado. Traiga la pregunta de mujeres, dale. No, y aparte somos dos mujeres, o sea, vas a salir perdiendo, Penteco no. O de hombres. No, Dios mío. Bueno, son dos preguntas y una prueba, que ya verás que tenemos ahí todos los elementos. Cada pregunta igual tiene tres opciones. ¿Tengo que preparar el mate? Siempre fui inútil. No, Penteco, no puede ser. No nos adelantemos. No, 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 no. Me criaron inútil en mi casa. No nos adelantemos. ¿Sabes qué pasa? Muchas mujeres. Eso es otra cosa santiagueña, ¿no? No, no, claro, muchas mujeres. Y, por ejemplo, yo agarraba el mate y me dije, Che, se vale mate al tío. A alguna sobrina. Y yo no venía y te preparaba el mate. Che, se vale mate. Pero parece que como que no podía hacerlo yo. Y sigue siendo así. No, no, pero nosotros acá creemos que vos sí podés hacerlo, así que te vamos a dar el lugar y el espacio. O no y lo confirmamos. Claro. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta que dice, ¿De dónde viene la palabra chalchalero que le dio nombre al grupo musical? Y las opciones son, ¿Es un pájaro cantor? En Salta se le llama así a los berceros, a los truchos y así se sentían ellos cuando comenzaron. O, opción C, A y B son correctas. Cualquiera de las dos. Es un pájaro, el chalchalero y también viene del chalchal, del árbol. Está bien. ¿Y el bercero? No, no, eso no. ¿Eso no? Yo, lamento decirle a la producción que yo le creo apetezco, perdóname. No, es muy difícil decirle a la producción. No, estás equivocada. Técnicamente sería indubio pro invitado. Ah, el abogado, ahí está. Ah, el abogado del invitado. Tenemos un abogado en el equipo. Muy bien. Claro, acá tenemos un abogado. Acá tenemos un abogado en el equipo. A lo mejor es charleros. Claro, charleros. Ahí está. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿en qué fecha patria nació nuestra querida y recordada Mercedes Sosa? Opciones. Esta es la pregunta de Mercedes. Vamos directo, tengo la respuesta. ¿La tenés? ¿Ya vas a ver? 9 de julio. Muy bien. Correcto. Muy bien. No, 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 no. Arando. Perfecto, perfecto. Como está muy agrandado. Y ahora sí. Hasta sí. Ahora sí, para que te vamos a hacer el lugar. Y pasan estas cosas. Deme la guitarra. No, si yo... Ah, bueno, perfecto. Por ahí se hace amiga Carla de la guitarra. Sí, yo ya soy amiga de varias cosas. Como Peteco del Mato. Por ahí también. Como Peteco del Mato. No sé si no te toco... Yo me sabía samba de mi esperanza. Dos tocan mientras. Muy bien. Hasta ahí no voy a hablar. Perdóname, señor director, no me ponchó cuando hice mi la. Vamos de vuelta. Perdóname, perdóname. No me ponchó, señor director. Le pido, abra el plano, por favor, que se vea, que se vea, que tengo acá el la. Esperá, un momento, me voy a cruzar en cámara. Que tengo acá el la. No me voy a apoyar el micrófono. Te voy a cuidar todo, soy una chica en la televisión, querido. Tomás. Muy bien. Porque yo aprendí tres ambas y se las cantaba todas las noches a mi papá con la guitarra. Y él me escuchaba con el mato. ¿La está pasando mal, Peteco, en este momento? No, muy bien, muy bien. Ya vemos que utiliza la cuchara. Eso Lalo diría que no está bien, pero no importa. Pero no está Lalo. No, no, Lalo no está, así que no está Lalo. ¿Por qué? Igual estaba muy presente, pero no importa. No importa. Mira, te quedó como a seis metros la mesa. Sí. Puede ser. Bueno, vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va, eso es lo que queríamos ver. La familia de Peteco, las mujeres de la familia que nunca le enseñaron a cebar y siempre lo malcriaron. ¿Vieron lo que pasa después? Claro, porque yo no sé cocinar. Son responsables. Nunca me dejaron hacer ni un... No, acá te vamos a dejar. Si querés venir todos los días, te dejamos cocinar, te dejamos lavar. Sí, no hay problema. Dios libre y guarde lo que está. Ay, Dios, qué tragedia. Por favor. Menos mal que no pediste edulcorante, Peteco, porque si no, te juro, por Dios, era para levantarse y salir corriendo. Lo duro va a ser quien prueba ahora, Carla, ¿no? No, no, yo ya ve. La comandante Conte. Yo ya ve, el primer mate. Yo soy un soldado de vivo en la Argentina. Sí, sí, sí. La comandante Conte. El primero lo voy a tomar yo. Bueno, ahí está, ahí está. Se hizo cargo, le puso el pecho. Solo por eso te vamos a perdonar la vida. Tira el agua un poco sopísticamente. Si yo te mostrara un tape de todos los que prepararon el mate, la cantidad de cosas que te faltaron hacer, pero no importa. No importa. Vos, o Peteco. Pero esto es como el asado también. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires hay todo una ceremonial con el asado. El que lo hace quiere estar solo, no quiere que se le acerque nadie. Bueno, cómo prender el fuego, todo. En Santiago nadie quiere hacer asado por el calor que hace. Nadie quiere estar... Regalo, 45 grados. Ni 10 minutos al lado de la parrilla. ¿Cómo está, Peteco? Lo queremos probar, Peteco. Riquísimo. Alguien del equipo lo tiene que probar. Yo lo pruebo, yo lo pruebo. Riquísimo, Lesslie. Bueno, yo lo voy a probar mientras vos explicás lo de Catarata. Bueno, porque te vamos a invitar, Peteco, a que te sumes a la costa. No le digas invitar porque va a pedir los pasajes. No, 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 a la que estamos embarcados. Que es que queremos que Catarata sea una de las 7 maravillas naturales del mundo. Y para eso hay que ingresar a votocatarata.com y cliquear. Como vas a hacer vos ahora, te pedimos, por favor. Ahí, apretás Enter en la computadora. Votocatarata.com. Ahí está. Ahí va, perfecto. Ahí está, perfecto. Ahí está, entonces. Hay tiempo hasta el 11 del 11 de 2011. Así que falta un poquito. Y les digo la verdad. ¿Cómo está el mate? No sé cuánto durará, pero está rico. Es que avienzo, claro, porque se lava más rápido. Pero está rico. El primero está rico. Bueno, bueno, está muy bien. Argentinidad alta para Penteco Carabajal. Se aplaude. Muy bien. Muy desubicados hubiéramos sido si no se la dábamos. Tremendo. Lo suyo, comandante. Otra cosa. No, aparte de la pregunta, quiero contar una cosa. El 16 de noviembre te estás presentando en la trastienda. En la trastienda. Para presentar este disco que ahora lo vamos a mostrar a cámara. ¿Viajero se llama? ¿El viajero es? El viajero. El viajero. El viajero. Que tiene la gráfica de una carta que ya no llega, ¿viste? Con el temita del mail este, las cartas ya no llegan. Pero no importa, está buenísimo. Y antes nos va a cantar algo. ¿Qué tengo que hacer? Primero uno primero y después uno. La pregunta del millón. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo dormís, Peteco? ¿En qué posición? No sé. Me encanta la carta. No sé, fíjate. Duermo bien, aunque en los últimos tiempos no tan bien. Por cuestiones lógicas de la edad, del cuerpo. Pero esas arrancan re temprano. A mí me pasa un montón. Me cuesta dormir por los viajes. Ah. Yo ando, viajo mucho. Entonces, muchas noches en hoteles, distintas camas. Camas que cuestan. Distintas piezas. Me ha pasado de despertarme y no acordarme dónde estoy. Y, viste, en la mitad de la noche y desesperarme. No te ha pasado con quién. O sea, no sé ni dónde estoy ni con quién. Eso ya sería como más trágico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero qué verdad. ¿Qué es eso, Leo? Bueno, ¿y cuando viajaste llevas tu pijama? No, no. No uso pijama. ¿No usas nada? Sí, la ropa interior. Ah, perfecto. Tenemos una forma para que duermas mejor. Claro, para que duermas mejor. Yo creo que si pones en tu valija nuestra remera para dormir, no te va a pasar más todas estas cosas que te pasan de viaje. No solo soy perfecta. Te dimos la femenina, pero no hay problema. Ahora la cambiamos. No, ahora te la cambiamos. Ahora te la cambiamos. Fue un error, un pequeño error, pero no pasa nada. Así que, bueno, te voy a hacer entrega. Te juro que vas a descansar muy bien. Muchas gracias. Vas a descansar muy bien. Y nos va a cantar, ¿o no? Para irse, antes de irse. La última. Sí, perfecto. Estamos escuchando ahí. ¿Qué estamos escuchando? De fondo. El Coyullido de Shanghái. Ah, el del violinista. Es una chacarera que yo la he compuesto justamente en Shanghái. El año pasado estuve ahí. Y una mañana salimos a caminar con mi hermano y mi hijo. Y hacía muchísimo calor. Y en un momento dado, mi hermano se ha dado cuenta de que había coyullos. El coyullo es un insecto. Sí. Que en Santiago es el símbolo nuestro, la marca nuestra. Que son grandotes, ¿no? Claro, son como las cigarras, pero de la familia las cigarras más grandes. Y había en Shanghái. Miles en los árboles. Y hacen un sonido que nosotros les decimos el canto. Ajá. Pero hay mucha gente que se ha vuelto loca con ese ruido. Y después cuando volví al hotel, bueno, me compré una flauta china, volví al hotel y ahí me salió esa melodía. Y cuando llegué aquí me comuniqué con, busqué en internet, alguien que sepa tocar el violín chino, que es un instrumento de dos cuerdas que se toca así con el arco atravesado. Y apareció este muchacho que es violonchelista del Teatro Colón y además es chino y toca el instrumento. Y a ver, podemos escuchar. ¿Qué nos vas a tocar ahora? Es lo que estamos escuchando acá. Lo que nos vas a tocar para despedirnos. Ahora una chacarera. Vamos. Vamos. Vale. Un aplauso. Un aplauso. Aleluya chacarera, divinidad de la tierra, ofrenda de agua bendita para las almas sedientas. Cuando el sol de la mañana calienta el pan cotidiano, la copa se vuelve espiga en la oración de mis manos. Cada paso hacia el futuro nos va alejando del niño, son huellas y decisiones sobre nostalgia y olvido. Aleluya chacarera, resurrección de la vida, déjame andar en tu cielo, quiero volar de alegría. ¿Quién escribe los destinos entre el nacer y la muerte? ¿A dónde van las conciencias que han transitado su suerte? Se levantan y regresan de nuevo tus armonías para que los soñadores no olviden las utopías. ¡Bienso de la serenata, llévame hasta su ventana! Quiero entregarle mis sueños, tal vez no pueda mañana. Aleluya chacarera, resurrección de la vida, déjame andar en tu cielo, quiero volar de alegría. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué onda que estemos aquí haciendo vivo en Argentina! Muchas gracias, yo tengo que trabajar, muchas gracias.